Ipi 2-0 Ipi 3-0 Ahí Ipi Se atrapa Se atrapa hice Toma Ipi Mira estas apuntando eh Cala si te sincui Mira como apuntas Vale Toma Ipi Que niño Me estoy dando para el pelo Toma Ipi Ya que estas vivo o que No se me estas yendo al internet Se me estas yendo al internet Que mentiroso Me viene a matar cuando me dice eso Toma Ipi Ahí estaba apuntando Claro si te apuntando En toda la paja Toma Ipi Me estoy dando para el pelo eh Aire He quemado eres Ay Apuntando la guarra Noo Míralo para que vea Te quito Vale no tiro rayas porque si no me quemo Te tirare un contra uva uva ¿Sabes? Dios te estas revesando el ojo en el piso cabrón Noo Te lo cambiaste Te cagaste el virus lo voy a para toda la vida La Ostia Mira ese Que Puto Santimbanky con el Pokémado Yo tambien lo llevo a coste pero Anda zorro Toma Mira eso Mira esa fue falsisima Fue falsisima esa para hacerme Eso no vale Te vas a matar una vez Si que mentiroso No esto No esta zorro Anda mandillo no te conden dentro del coche me voy Me camuflo Ay, me da zorro, no te doy Ay, yo no te doy Mira que Y me da, tío Maricona esta Es a 20, creo, eh Y me vuelve a dar El puto hippie, eh Apuntando, ahí, rompe el celo Ok, dice Chacho, hey, yo Mirad, si saltas no te doy, cabrón Al principio empece, que la hostia Que te posculen No, no vale, no vale Yipe, te voy a estar tuya Yipe Oye, que pasa, te voy a estar tuya No te doy cuenta Toma No, apuntaste ¿Qué hablas? Mira, ay, mira Mira, no, dice ¿Qué apuntes, cabrón? Es que se rompe el ojo hasta que está en el suelo Toma Mira, mira, te apunté una vez No te queme Goloso A mí no me gusta, eh Toma, goloso No te ha caído ¿Qué ha caído, niño? No sale Ahí te rompiste todo loco, tú ¿Dónde está? Aquí hay el rojo tuyo Una pregunta Si tiro eso, desaparece el radio Yipe, no salte Toma Toma A ver, goto franco ahora Como mira térmica, en verdad parece más fácil No, está el guarro Reventándose el ojo A ver No, te repites a un pulmón ahí, respirando ¿Qué dice, bandido? Velo aquí Toma, bandido ¿Apuntaste? Sí, claro Mira, ay, mi madre Mira, ay, mi madre Ay, Dios mío La parte del dolor pulsi Así que no te estás ayudando Jajaja Jajaja Dale, ya me quedan seis Si te reventa tú lo gámenlo durante yo ahora ¿Dónde está, goloso? No, 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 no Yo lo voy a hacer, guardo No te di ningún disparo apuntándose Uy, te mojo Él te mojo Ay, él te mojo Toma, en todo el frente ¿Dónde está? Vale, le voy a hacer el franco Con el camuflaje de tormenta Es hora de desaparecer Jajaja Mira Te disparé Te disparé, eh Sí, sí, sí No me diste, eh No te di, no Anda, goloso Era un mentiroso Toma Dios, qué rico, eh, Ale Qué rico Eso no es normal Toma Toma Tampoco así Con tu franquito, niño A puta mierda A ver... Dale, niño Ahí está Mira, la última 360 o qué? No, no, no La voy a hacer normal Mira, y no te doy Me queda una y no te doy Ahora se revienta el ojo ahí abajo ¡Mira! ¿Cómo fue eso? Mira, no te lo crees ni tú, vale ¿Qué? Mira, eh ¿Te viste una fulta ahí? Toma Sambucazo Abandono el lugar Puta mierda esa Vete a jugar a GTA que es lo tuyo Arroba coche Es otra esa Es pimba Mira eso, no dole disparo Ni sé Ni sé No que hubo más Mi trabajo habla por sí solo Me voy ¡Chao! Te vas, pues me llevé también ¡Chao! ¡Chao!